Pero bueno chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y el día de hoy os traigo un nuevo método de cómo modear coches kartucar, pero no cualquier método de kartucar. Este vamos a poder modear dos personas a la vez, es decir, tú y tu amigo que es el que te tiene que ayudar a hacer el método. Un pedazo de truco, así que ya sabéis, si os funciona, os sirve, os mola, pues dejar un fuerte like que ayuda bastante, ¿vale? Como veis lo que tendremos que hacer es venirnos al club automovilístico y pedir un coche que esté modeado, ¿vale? El coche que esté modeado son los colores y tal que le vamos a pasar al otro coche, ¿vale? Así que pedís un coche bonito y nuestro amigo pues lo mismo, tiene que pedir un coche que vaya a modear con esos colores a otro coche, ¿vale? Entonces ya una vez tengamos todo y estemos en el club automovilístico lo que tendremos que hacer es abrir menú de interacción, luego vamos a ir al club automovilístico y vamos a iniciar carrera corta o arrancones, ¿vale? Iniciamos esa actividad, el amigo se une y ya simplemente como estáis viendo hay que esperar, ¿vale? Hay que esperar a que el tiempo, bueno a que la misión se inicie en verdad, ¿vale? Invitáis a iniciar esa carrera corta al amigo o a ti si la ha hecho el amigo pues le saldrá, le saldrá la invitación en el móvil, se une y esperáis a que se inicie la carrera, ¿vale? Y ya pues una vez cuando se haya iniciado, ahí lo estáis viendo que se está iniciando la carrera, ahora lo que tendremos que hacer es salir hacia la carretera esta que tenemos delante, entonces vamos a tener que ir hacia ahí para pues ahora veréis para qué, ¿vale? Entonces se inicia la carrera y vamos a ir con el coche aquí mismo, ¿vale? Lo dejamos aquí al lado de esto y ya una vez estemos aquí pues lo que tendremos que hacer es llamar al mecánico, ¿vale? Vamos a llamar al mecánico, ¿para qué? Pues para solicitarle el coche que vamos a modear, ¿vale? Llamamos al mecánico y vamos a, bueno solicitarle, ¿no? ¿vale? No tenéis que darle a la X pero vamos a buscar el coche que queremos modear y nos vamos a quedar encima, ¿vale? Yo por ejemplo he elegido el Corsita que es uno de los nuevos del DLC, nos vamos a quedar encima y lo que tendremos que hacer es mantener triángulo y como veis abajo a la derecha sale una barrita roja, pues cuando esa barrita roja llega al final lo que vamos a hacer es spamear XXXXXX, tiene que ser un poquito antes de que llega al final, ¿vale? Para que funcione, entonces cuando llega al final spameáis X y como veis reaparecemos, pues esto hay que hacerlo varias veces porque lo que tenemos que conseguir es que reaparezcamos con el coche que nosotros queremos modear, modeado, ¿vale? Entonces vais haciendo esto todo el rato y listo, ¿vale? Como veis habrá que hacerlo unas dos o tres veces a lo mejor hasta que os salga. Si veis que reaparecéis y en plan no sale lo del mecánico no pasa nada, volvéis a llamarlo y lo intentáis otra vez y así y si os mata, ¿vale? Lo mismo, no pasa nada, es que a veces falla y tal, pero no pasa nada, en plan no hace falta que salga de la sesión y nada, en plan si os mata o lo que sea, podéis seguir intentándolo, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto todo el rato, mantenemos triángulo, spameamos X encima del coche que queremos modear y así unas cuantas veces hasta que nos reaparezca. A veces tarda, ¿vale? Parece que no funciona, pero a veces tarda en salir, ¿vale? Ahí lo estáis viendo. A veces tarda en salir así que no os preocupéis que se os va a modear 100%, simplemente hay que buscar como el punto exacto donde spamear X y eso para que salga, ¿vale? Es un poquito antes de que llegue al final. Y nada, chavales, ahí lo veis como se nos acaba de modear el coche. Este es uno de los nuevos del DLFL y la verdad que me ha quedado bastante guapo, ¿vale? Se nos modea pues cualquier coche que queramos con el color que más os guste a vosotros. Yo en mi caso pues es este que es color oficial del canal y tal, está bastante guay. Y si os fijáis, al amigo también se le ha modeado su coche, ¿vale? Ese es el coche que ha elegido él con los colores y tal. Entonces, el amigo tiene que hacer exactamente lo mismo que nosotros, ¿vale? Cuando esté en ese punto, lo mismo, lo del triángulo y spamear en el coche que quiere modear, ¿ok? Tiene que hacer lo mismo que nosotros. Y ya una vez tengamos los dos el coche modeado, pues lo que vamos a tener que hacer es la carrera, ¿vale? Porque no podemos salir de la sesión. Si salimos de la sesión, no se nos guarda el modeo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es hacer la carrera, ¿vale? Completamos la carrera, uno de los dos, podéis ir los dos o uno, da igual. Y ya pues, como veis, una vez haya terminado la carrera, pues ya podemos dirigirnos hacia los Santos Custom porque tenemos que hacerle una mejora. Como ya sabréis, pues si no le hacemos la mejora, los... en plan... el modeo no se guarda, ¿vale? Si no le hacemos una mejora de algo, el modeo no se guarda. Así que esto es importante. Ya cuando eso, pues vamos los dos, tú y el amigo, hacia un garaje de los Santos Custom y aquí pues ya está. Le haces una mejora de lo que tú quieras, ¿vale? Si os sale que está roto el coche, ¿vale? Ahora os veréis. Ahí está. Reparar el vehículo, tal, tal. Pues si os sale a esos vosotros, pues con esa mejora ya os sirve, ¿vale? Ya se va a guardar. Así que no hace falta que le cambie ni blindaje ni nada. Y eso, le hacéis la mejora de lo que sea, ¿vale? Para que se nos guarde nuestro podeo. Y ya está. Y bueno, ya que estáis aquí, pues lo tuneáis un poquito, como estoy haciendo yo, para que quede más pepino aún, ¿vale? Le estoy poniendo todo al full, tal, a mi gusto, para que eso... Y ya estaría, ¿vale? Así con todos los coches. En plan, si los quieres tunear, sí. Si no, no. En plan, esto no entra en el truco. Es hacerle la mejora y ya está. Si no quieres tunearlo, no hace falta que los tunees, ¿vale? Yo lo estaba tuneando para que quede más guapo, ya que este coche lo tenía literalmente de serie. No lo he comprado y no lo tenía nada mejorado ni nada. No es que me lo hayan pasado, no, no. Lo compré tal cual en la tienda y lo modé y tal. Por eso lo estoy mejorando ahora. Y... Y eso, chavales, ¿vale? Le hacéis la mejora y así, pues, con todos los coches, ¿vale? Además, pues, dos por uno, en plan, si imaginaos que tú y tu amigo queréis modear, en vez de uno ayudarle al otro, esperar, podéis modearlo todos a la vez, mucho más fácil y más rápido. Así que nada, espero que os haya molado. Un fuerte like, si es así. Suscríbete si todavía no lo estás. Y activa la campanita para no perderte absolutamente nada. Ahí estáis viendo el resultado de cómo me ha quedado el coche. A mí me flipa. La verdad, es precioso. Y bueno, perdonad si me notáis un poco inactivo este mes. Bueno, básicamente es agosto, tengo visitas y todo eso, ¿vale? Ya sabréis. Son vacaciones y tal. Pero bueno, intentaré subir siempre vídeos. Vale no dejarlo inactivo, así que bueno, no os preocupéis. Que se vienen videitos guapos al canal. Así que nada, suscríbete para que no te lo pierdas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!